En esta edición de Motor Plus 360 echamos la vista atrás. Nos hemos venido al Museo de Coches de Cine situado en Yuncos, en Toledo. Un lugar que nos encanta porque nos hace volar la imaginación y además sentirnos rodeados de máquinas que forman parte del corazón de los aficionados. Pioneros del mundo del automóvil, leyendas vivas y clásicos por derecho propio y muchas, muchas máquinas que, aunque ahora no lo recuerden, han formado parte de películas o de series de televisión. Sí, aquí en el museo hay en torno a 110 coches que los hemos ido comprando, pues ya le digo ese de cuando era estudiante y luego con el gusanillo vas intentando buscar un coche cada vez más antiguo y al final este es el resultado. Y entonces cuando compré el primer coche lo compré por barato, no por antiguo cuando era estudiante y luego ya tenía el reto de ir cogiendo cada vez un coche más antiguo. Y yo para utilizar a diario nunca he estrenado un coche, ha sido un capricho que no me he podido permitir y entonces prefiero comprar los veteranos que son mucho más divertidos, que llevan también a todos los sitios. Los coches, esto es como las familias numerosas, que todos los hijos tienen su gracia, todos los coches les tienes a precio. Por ejemplo, el Opel ese familiar, que fue mi coche de estudiante, le tengo un cariño especial. Hay un coche singular, que es el Citroën Quegrés de Orugas, que lo tenía su majestad Alfonso XIII para cazar en Doñana. Y ese coche, la negociación de compra, duró un poquito, duró cerca de 24 años y al final pues llevamos un acuerdo y el coche está aquí. Y llega un momento en que alguien me pide los coches para hacer una película. Que fue Antonio Bravo, que llevo el transporte de las bicicletas con para el verano. Hice las bicicletas, me lo pasé muy bien y entonces me quedé con ganas de hacer más cine. Vicente confiesa que el trabajo con los coches es laborioso, ya que en muchas ocasiones requieren cambios de color, por retocar pequeños detalles de la parte exterior e interior o incluso disfrazar por completo los vehículos para convertir, por ejemplo, un turismo de uso común en un coche de policía ruso de los años 60. Este coche lo utilizamos en Volver, la que dirigió Pedro Almodóvar y conocido por Pedro Petruz. Y este coche está pintado en satinado para evitar brillos con toda la intención del mundo. Porque uno de los problemas que hay cuando un coche está muy bien pintado es que refleja el paisaje, que es bonito, luce mucho, pero también cuando llega y abres la puerta, pues en la puerta nos reflejamos todos los que estamos detrás de la cámara. Es la que encarna la vida de Juan Carlos Delgado, el Pera, que la película se llamó Volando Voy. Entonces que los coches funcionen es fácil. Tener 50 grúas que te lleven 50 coches será de verdad el problema de aquella película. Primero, con un coche de estos, cuando te mueves, cuando haces un viaje, estás viajando. Con un coche moderno te estás desplazando. Un coche moderno vas a tal velocidad que todo tu interés se centra en que no se salga de lo negro. Tienes que estar en la carretera y con un coche de estos la velocidad es más pequeña, el viaje es mucho más cómodo, disfrutas mucho más del paisaje, disfrutas mucho más de la conducción, te obliga a manejar la caja de cambios, es más entretenido. Si nos influye a la hora de comprar un coche, primero que no lo tengamos. Segundo, que nos cubra una época que nos gusta. A mí me encantan los años 20 y 30. A mis hijos un poquito más modernos y que haya pertenecido a algún personaje conocido, naturalmente que influye, pero sobre todo que cubra una época en la que estemos a gusto con el coche. Nosotros pensamos que un coche que se conserva en estado original tiene muchísima más gracia que un coche que está restaurado. Todo lo que sea coche norteamericano, gracias a Internet, es relativamente fácil. Coche francés y coche inglés, lo mismo. Hay algunos modelos que es más complicado y entonces no hay más remedio que recurrir al tornero y fabricarte la pieza. Los coches, tenemos un taller que para nosotros que lo llevan mis hijos, son mis hijos los que van a rodaje y el poder mantener una colección de los coches que hay en uso es gracias al apoyo familiar. Cada coche tiene su historia y sus anécdotas. Son verdaderas joyas de coleccionista que han tenido muchas vidas y que en este museo ya forman parte de la historia del cine español sobre cuatro ruedas. Sin ellos, las películas no serían lo mismo.